Francisco mantuvo un encuentro con el primer ministro de Bulgaria antes de partir hacia Macedonia del Norte. El papa recaló en la ciudad de Skopje, la más poblada de Macedonia del Norte, donde lo esperaban el presidente y el primer ministro del país en el aeropuerto a pie de pista. Allí mismo unas jóvenes vestidas con el traje típico ofrecieron al papa pan y leche, el tradicional recibimiento que se da a los invitados. Francisco honró esta costumbre tomando un poco de pan. Después se trasladó al palacio presidencial donde tuvo lugar la ceremonia de acogida en Macedonia del Norte. Mantuvo un encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. Su viaje al país marca el 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Macedonia del Norte y la Santa Sede. El papa pronunció su primer discurso en esta nación, en el que destacó que Macedonia del Norte es un crisol de etnias y de religiones. Todos los esfuerzos que se cumplen para que las diferentes expresiones religiosas y las diferentes etnias encuentren un terreno de intensidad común en el respeto y en la dignidad de cada persona humana y en la consiguiente garantía de la libertad fundamentales, no serán más. Francisco también habló sobre inmigración. Subrayó la generosidad que Macedonia ha tenido al acoger a cientos de miles de refugiados. El papa recordó por supuesto a madre Teresa de Calcuta que nació en esta ciudad. Pidió a todos los macedonios que sigan el ejemplo de su santa más universal.